Al Día Online les desea Feliz Navidad. A partir de las 2 de la tarde impartiendo las charlas de prevención de los juegos pirotécnicos. De misma forma, conjuntamente con la Comisaría Nacional estamos realizando, vamos a realizar posteriormente un cronograma de actividades para salir a las diferentes instituciones educativas a la salida de los estudiantes para controlar el expendio y venta de estos juegos pirotécnicos, tanto artesanales como industriales. Esas son las actividades que vamos a realizar. De igual manera, la ambulancia está en perfectas condiciones para coordinación con el ECU-911 para estas festividades. ¿Se tiene algún tipo de, no sé, trámite para festividades que de pronto van a ser un barrio? ¿Temas que realmente requieren entiende este tipo de permisos? Sí, realmente con la última resolución de la Secretaría de Gestión de Riesgos, el GAD municipal, conjuntamente con el Cuerpo de Bomberos, emiten el permiso respectivo del plan de contingencia. De a partir de 20 personas a 500 personas y de 501 a 1,000 personas. Entonces, nosotros estamos viabilizando, ayudando a las personas que lo requieren el permiso de funcionamiento, ya sea para bailes, para juegos pirotécnicos, para corridas de toro. Nosotros estamos guiándoles y ayudándoles a llenar los planes de contingencia. Obviamente que debemos exigir, de acuerdo a la normativa que emitió la Secretaría de Gestión de Riesgos, algunos requisitos. Eso hemos venido ya alrededor de, durante esta semana, alrededor de unos cinco permisos de funcionamiento que ya se ha extendido para estas festividades de fin de año. Al día online, les desea Feliz Navidad y próspero año nuevo.